buenas buenas mi gente donde quiera que se encuentren aprovecho esta oportunidad para mandar un saludo a toda la comunidad gallística dentro y fuera de la tierra de la tierra patria nuestra la dominicana república señores en esta ocasión estoy haciendo uso de esta plataforma para hacerle un llamado a todos los galleros en cualquier rincón que se encuentren para que de manera solidaria y monolítica apoyemos la iniciativa legislativa que fue sometida por el legislador alexander cueva que declara nuestro gallerismo como patrimonio cultural inmaterial de la república dominicana creo que es un paso de avance no sólo para nuestra república sino para toda república hermana que tenemos la dicha de compartir esta pasión y esto le hago este llamado a raíz de que muchas personas no sabemos si de manera desinteresada pero si de manera inapropiada se han dado a la tarea de condenar dicha iniciativa cosa que rechazamos totalmente la comunidad gallística es real en este país y decir que el gallerismo no es cultura no es folclor en no conocer la idiosincrasia de nuestros pueblos el gallo de combate está presente en la vida de los seres humanos por más de 5.000 años eso está adaptado son un capricho de última hora y por más de 5.000 años ha habido una simbiosis entre el ser humano y el gallo de casta por demás está decir que el gallo no es solamente un animal como lo quieren pintar es un instrumento que sirve de avatar para canalizar esas energías que tenemos nosotros los galleros y los seres humanos esa energía que nos permiten conectarnos directamente de manera inconsciente con el inconsciente colectivo que conforma nuestra humanidad el gallo en nuestro país es tan esencial que el siglo antepasado las peleas de gallo simbolizaban de alguna manera u otra era el devenir político tanto así que los símbolos de los dos principales partidos que terciaban en aquel entonces eran un gallo bolo por el partido de juan isidro jiménez y el gallo coludo como lo decían a los del partido azul de horacio vasque por eso señores el gallo de pelea se ha convertido también en el emisario que le permite a un hombre humilde del campo trabajar prepararse toda una semana trabajando de sol a sol para ir el domingo y ponerse su mejor camisa su mejor pantalón su mejor sombrero su mejor gala para y exhibir su ejemplar que en cierta forma es su propio moral su propio orgullo que está combatiendo en el redondel no entender eso no entender la pasión el sacrificio la dedicación que hay entre los galleros que invertimos tenemos muchísimos recursos tiempo para mejorar cada día más la raza se necesita no entender eso para poder opinar de manera contraria nosotros los galleros somos generadores de empleo y de hecho la actividad deportiva de mayor impacto en nuestra sociedad es el gallerismo el deporte número uno de la república dominicana oigan lo bien número uno se juega 365 días del año en el territorio nacional tenemos más de 500 mil empleo entre directo e indirecto con una infraestructura que mueve miles de millones al año miles y miles de millones al año entre lo que tiene que ver con alimentación farmacéutica veterinaria lo que tiene que ver con la indumentaria en la ferretería que nos suple los materiales para la construcción y remozamiento de las gallerías en fin impactamos de manera positiva en la economía dominicana nunca hemos pedido nada al estado al contrario somos gente que aportamos al estado somos gente solidaria que nacemos eco de muchísimas situaciones de salud y muchísimas situaciones sociales que afectan a nuestra comunidad y de manera solidaria y monolítica y estamos los galleros por eso no solamente es un derecho que tenemos de preservar nuestra cultura es una necesidad señores hemos ido perdiendo nuestras tradiciones poco a poco hay otros comunicadores lo cual da pena ver cuyos países de origen ya han perdido su esencia y lo han atacado pero nosotros por ejemplo aquí la fiesta de san andré ya se ha perdido sin embargo hemos adoptado otra fiesta como halloween que no nada tiene que ver con nuestra cultura nosotros como galleros respetamos el derecho que tienen aquellas personas de no gustarle la actividad gallística pero también exigimos el mismo respeto para nuestra comunidad que tenemos el derecho que nos consagra la constitución de practicar nuestro deporte y desarrollarlo y hoy por hoy esa dedicación ha llevado a que la república dominicana tenga los mejores gallos del mundo en la modalidad de puela convirtiéndose en una marca país por eso mis colegas galleros en todo el mundo solicito su apoyo masivo en las redes para que nuestra actividades para que nuestra actividad sea consagrada como un derecho fundamental a través de esa ley les quiero mucho el señor le bendiga a todos pasen feliz resto del día le bendiga le bendiga le bendiga les bendiga